Buenos días en República Dominicana, estamos completamente en vivo con Yeye, la eliminada de Hexatlón. ¿Cómo estás? Pues, muchos sentimientos obviamente. Estoy triste porque obviamente yo quería seguir aquí en esta aventura. Después del anuncio que dijo Rosique, que se acortaba esta temporada, dije ya me queda muy poquito tiempo. Y pues ya me tuve que salir hoy. Estoy triste obviamente porque, pues como les digo, yo esperaba estar más tiempo aquí. Pero a la vez agradecida y muy feliz por todo lo que viví. Siento, como lo dije en la ceremonia, que gané más de lo que perdí. Entonces pues estoy feliz y triste. Estoy en esa línea de sentimientos, pero bien. Bueno, vámonos por partes. ¿Cómo tomaste tú y cómo tomó obviamente el equipo? ¿Se imaginaban este recorte de tiempo de esta temporada para darle paso a la All Stars? La verdad fue de sorpresa. O sea, nadie, nadie se lo imaginaba. Cuando nos empezaron a decir que había una noticia, todos estábamos especulando como que, pues, ¿qué podrá hacer? Pero jamás nos imaginamos que ya se iba a acabar el hexatlón. Entonces sí fue algo como impactante. Y fue en todos como que, no manches, pues queda muy poquito tiempo. O sea, ya estamos en la recta final. Entonces, pues, es como más presión. Y todo lo que pensabas, o sea, pues decías, no, pues faltan como dos meses para que se acabe. Ya tenías que cambiar el chip para este mes acaba. Entonces, pues, sí, fue muy impactante para todos. Para todos, exacto. ¿Te parece si saludamos a algunos de los que están conectados a este TikTok? Vamos a empezar con Diana Sartres. Te manda un saludo. Hola, Diana. Un saludo para allá. Andrea Sanmiguel 1. Oye, ya te extraño, ya te quiero ver. Ay, mira, una migocha. ¡Extraño! ¡Ya mero, ya mero! Mateo Villalobos 18. Ya tienes el carro. Oye, sí es cierto, te ganaste un auto. Ya tengo mi carrito. Mateo, sí, ya me lo gané. Estaba súper feliz. Y pues ya llegar a Monterrey para... Para estrenarlo. Para estrenarlo. Ahí, ahí, el que quiera un ride que le escriba las cuentas de Yeye. Moramay 95. Marcela, saludos desde Cancún. No debiste salir tú. Bendiciones. Ay, saludos hasta Cancún. ¡Qué padre, qué rico! Y pues así es la vida. Así es el hexatlón. Y pues ya me tocó a mí. Natalie Barra 08. ¿Cuál es el significado de tu festejo? Natalie. ¡Hola! El significado de mi festejo, que la hago así, es porque lo hace un jugador de la NBA. Y lo asimilo porque en mi deporte me encanta a mí tirar de tres puntos. Entonces es como de tres puntos la hago así siempre. Entonces es lo que asemeja a mi festejo. Y pues obviamente tiro, ¿verdad? O sea, hago... Ah, primero hago el tranquilo. Se supone que... Como tranquilos, tiro, y luego la hago así como si metí la canasta de tres. Entonces ese es mi festejo. Ok, bueno, ahí está ya explicado. De lado. Gael Cacique te dice yo, mándame un saludo, por favor. Un saludo, Gael, que estés muy bien. Saludos desde Guamanguillo, Tabasco. Guamanguillo, Tabasco. Te dice Jacobo 12092. Jacobo, un saludo hasta allá. Hola, Yeye, te queremos desde El Paso, Texas, hermosa. O sea, te dice Allison, guión bajo Dag, guión bajo Mushroom. Allison, hola, un saludo también para allá. Saben que me estén viendo de muchos lados. Oye, el hexatlón roper... Paso. A lo grz noventa y siete, Yeye, fuiste espectacular. Saludos de una regia a otra, mira. Un saludo, A lo, muchas gracias. Se pusieron de acuerdo para todos votar por ti, te dice Sameli Elizondo. No, no nos pusimos de acuerdo, o sea, fue más una decisión mía. Yo lo, o sea, yo me apunté porque pensé que... Como fui a una eliminación pasada, creí que iba a ser como el mismo rendimiento. Entonces, pues, por eso levanté la mano, porque creo que Sudi estaba arriba de mí. Y, pues, esticas aquí adentro. Pero, pues, yo me quedé con esa idea y, pues, pues, ni modo, me tocó. Te tocó, Kabe. Oye, vamos a hablar más adelante de ese duelo de eliminación. Si hubo estrategias, si no las hubo, que si te dejaste, que si no te dejaste. Pero mientras, cuéntanos. Bueno, vamos a mandar más saluditos. Te dice Bicob Kabe. Te amo, Yeyem. Hola, hola, Bicob. Alejandra Cutila, hábiles, saludos de un corazoncito. Saludo, Ale. Saley.coco, feliz año nuevo, Yeyem. Ay, Saley también, feliz año nuevo para todos. Ya casi, estamos a la puerta. Ya está. Un día ya. A nada. Feliz año nuevo a todos. A todos que están allá en casita. Saludos desde Michoacán, te dice el Dana Melchorcero. Saludos hasta Michoacán, Dana. De Besti Kitty te dice, tengo una amiga que se parece mucho a ti, mira. ¿Tienes gemelas? Habrá que verla, tendré una gemela por allá. Amparo Coach te dice, Yey, eres la mejor, me duele que tú allá. Ay, qué padre, Cancún. Un saludo, Amparo, y pues muchas gracias. Así es el hexatlón, pues me tocó. La verdad yo quería estar pues hasta la final, pero pues qué le hacemos, ¿verdad? Ya, pues era mi tiempo, creo que hice, era mi propósito, entonces pues ni modo. Mauro, Michelle Moreno te dice, saludos desde Monterrey, te voy a extrañar mucho. Ah, otro regio. Y emojis, muchos regios por acá. Un saludo a todos mis regios. Saludos de Guajuapan, Oaxaca, te dice Irving, yo bajo Cisneros. Un saludo, Irving, hasta Oaxaca. Eres la mejor, Yeye. Ay, muchas gracias. Eres mi campeona, bendiciones, te dice BabyNini15. Muchísimas gracias, baby. ¿Cómo llega a ti la oportunidad de llegar a este gran programa llamado Hexatlón, Yeye? Todo empezó, pues obviamente estábamos en pandemia, me gradué, estaba haciendo mi maestría, y también creo que lo comenté, llegué como en un momento de crisis de que no sabía qué hacer con mi vida, porque pues no estaba trabajando, no encontraba trabajo por COVID, estaba haciendo mi maestría, pero también sentía que no estaba avanzando, o sea, veía a todas mis amigas, a todos, mi círculo social avanzando, y yo me sentía como que no estaba haciendo nada. Y luego ya retomé como que dije, a ver, no es una carrerita la vida, y tú estás en tu momento, estás cada quien en su paso, y de la nada se me vino la oportunidad de meterme Hexatlón, o sea, porque me inscribieron mis papás, ellos fueron los que me inscribieron, para que sepan todos. De la nada yo estaba en mi cuarto, muy a gusto, y de la nada mi papá me empezó a hacer algunas, me habla por teléfono y me empezó a hacer unas preguntas así como extrañas sobre mí, y yo, pues, ¿de qué estás haciendo? Y luego ya me di cuenta que me estaba inscribiendo, o sea, le dije, papá, me estás inscribiendo a Hexatlón, ¿verdad? Y se empieza a reír. Y le dije, no manches, bueno, ok, vamos a inscribirnos, o sea, déjate, doy bien mis datos, te pasó todo bien. Y ahí empezó todo, me inscribió, y de ahí pues ya empezaron a hablarme, los castings y todo, y pues, he aquí, pues, cumpliendo el sueño de una chica Hexatlón, y pues, hasta aquí avancé, así fue mi historia. El sueño de millones de mexicanos, déjame decirte, eres afortunada. Soy afortunada. Apenas te acabas de ir y ya te extraño, te dice Jesús Carrillo 502. Yo también ya extraño, Jesús, créeme, ya extraño, o sea, ya me fui, y ya extraño estar otra vez en esos circuitos, en esa vida Hexatlónica, la verdad, es una experiencia increíble, que sé que es única y que no, ya no, ya no va a pasar, pues, pero si se hace otra vez, que inviten, ¿verdad? Yo apuntaba. Las puertas de Hexatlón siempre están abiertas. Eso. Adriel Fuentes 23, saludos desde Chihuahua. Uh, saludos hasta Chihuahua, Adriel. También saludos desde Ciudad Juárez, estás hermosa, te dice User Black Luis 21. Muchas gracias, muchas gracias. Una de las mejores, te dice Victoria de Goan Gen. Ay, gracias, Victoria. Neta, gracias por todo su apoyo, ¿eh? ¿Quién crees que tenía que salir? Te pregunta Lupis Nupi. No, pues no, es como que... Obviamente yo hubiera preferido ganar la supervivencia y que se fueran los azules, pero pues me tocó esta eliminación con mis rojas, es muy difícil, la verdad, es muy difícil vivir un duelo de eliminación y más con tu propio equipo, y no, no, no me hubiera gustado que se fuera nadie más, obviamente. Así es, el Hexatlón, pues me tocó a mí, ese aro no se dejaba entrar, o sea, vieron que por más que lo metía, se salía, entonces pues es el destino, yo creo, que dijo ya, tú ya terminaste tu chamba aquí en Hexatlón, vámonos. Entonces, ni modo. Pues sí, así es el Hexatlón, a veces entra, a veces no entra. Es correcto. Obviamente es de práctica, pero creo yo que también a veces es de suerte. La verdad que sí, por más que entrenes y todo, y más que mis, o sea, el tiro estaba de básquet, ahí yo estaba muy bien metiendo mis canastas, pero este aro único, fue el único que me afectó ahí un poquillo, que no se dejaba. No quiso, no quiso entrar. En el vecino. Remedios Marlene. Saludos Remedios, hasta Puebla. Eres mi ídola, dice Blink.army por siempre. Ay, muchísimas gracias. ¿A quiénes quieres ver en la final, Emanuel, Medina? Que la final ya está cerca. Obviamente, a mis rojos. No quiero ver a otros azulitos, no, rojitos. Obviamente, pues, ¿quién? Pues es que quiero a todos, o sea, son mi equipo. Entonces, no voy a decir uno en específico, porque la neta, apoyo a todos, pero obviamente la final tiene que ser roja. Y esperemos sea roja. Llegó el momento de hablar de la eliminación. Aquí te dice Brandon B. Rodríguez, ¿qué piensas que Pau no te ayudó? ¿Qué se refiere? Ayudarse, pues, obviamente hay que pelearlo. Pelearlo, la verdad, pues, el tiro no se me estaba dando y pues así son las cosas. Aquí ya se acerca una final, ya no se pueden regalar vidas, no se pueden ayudar. Obviamente, todos, todas las que estábamos ahí, pues, estábamos peleando por ese lugar. Y pues, así tocó, así justo y, pues, ni modo, no fue mi día. Oye, aquí te pregunta Jorge Balbuena, dieciocho treinta y siete. A ver. ¿Cómo ves que te eliminó Dani? Bueno, en sí la que te eliminó fue Pau, pero me imagino que se refieren a esa clase. Claro, pues, la verdad, cuando yo me despedí de ella, le dije, por algo estás aquí, créetela y pues dale con todo. O sea, fue un buen, la verdad, fue un buen refuerzo. Llegó con mucha actitud, tenía muy buena puntería y pues era rápida. Obviamente, pues, está adaptando y algunos circuitos le fallaban, pero es muy normal. Y, pues, no, no me molestó que me haya sacado. O sea, pues, qué bueno que está mejorando y que se le dio el tiro. Le deseo todo lo mejor a ella, a Pau. Entonces, pues, si por algo se quedaron es porque van a seguir ahí, van a seguir luchando, llegando hasta la final. Exactamente. Son las diez de la noche con cuarenta. Las doce con cuarenta y dos minutos. Y por eso tengo esta carita ya casi. Ya, 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 ya es tarde, perdónenme ustedes. Bueno, seguimos mandando saluditos. A ver. Eres la mejor, vendrán cosas excelentes, bebecita, te dice Deila Ha. Ay, Deila Ha, muchísimas gracias. Esperemos que sí, que se vengan cosas muy buenas. Hola, qué lástima que haya salido, guapa. Saludos desde San Luis Potosí, te dice user treinta y tres treinta y uno, bla, bla, bla. Un saludo hasta San. No, no lo conozco. ¿Por qué no votaron por Sudi? Te pregunta Majos Pantoja. ¿Por qué no? Majo. Es mi mejor amiga. Ay, ¿cómo? Ok, mira, ¿por qué no? Te respondo la pregunta, para que todos sepan también. Pues yo, como dije, o sea, no votaron por ella porque pues tampoco alzó la mano y yo la alcé porque como estuve en un duelo de dimensión pasado, por rendimiento creí que podría ser yo, o sea, lo vi como justo y sentía que ella tenía pues el mejor rendimiento que yo, entonces pues por eso me apunté y pues así fue la decisión. Todos estuvieron de acuerdo. Así fue. Así fue. Así fue. Ay, pues esos son mis momentos favoritos. No recuerdo así como uno en específico, también obviamente el conocer a todo, cambio de micrófono, conocer a todo mi equipo, la verdad, cuando llegué desde el día uno, me encantó, me llevé súper bien con todos. Entonces, pues esos fueron como mis momentos favoritos cuando íbamos también a los premios, al primer premio que tuvimos que fue al día del hotel, también lo disfrutamos mucho, entonces pues tengo muchos creo. Y ahorita como que no me acuerdo específicamente porque de verdad son demasiados, pero me la pasé increíble aquí adentro. Tus mejores compañeros te están preguntando. Yo ya sé quién es, ya conocemos la respuesta, pero hay que decir. Mis mejores compañeros, miren. Desde el día uno que conocí a todos, la neta, me llevé increíble con todos. Pero yo creo que los que más fueron así, con los más cercanos, fue con Dulce, con Briseida, Alan y Yair. Ellos fueron con los que más me llevé, con los que más pude como entenderme, con los que más confianza tuve y son increíbles personas. Obviamente con los demás también me llevo, pero pues haces como, te relacionas más con algunos, entonces yo creo que ellos son los más cercanos. También al final cuando ya me quedé en estas semanas, me acerqué mucho con, o sea ya me llevaba, pero me acerqué un poquito más con Tony, con Pau. Y también pues súper buenas personas, la neta, los quiero muchísimo y pues con ellos. Perfecto, vamos a seguir mandando saluditos. A ver. Regina Horta 2, Pau, y tú hicieron, trataron de hacer algo. No, no tratamos de hacer ninguna estrategia. Como les dije, obviamente todos estábamos peleando por el lugar que queríamos para la final, o sea, seguir en esta aventura. Y pues no, o sea, todo fue justo, todo se hizo como se tenía que hacer y pues me tocó a mí salir, entonces. Diana.frag, todos los que se postulan a eliminación salen. Eso es cierto. ¿Para qué te digo que no? ¿Te da un poquito de maldición? No, la neta como que no sé por qué está, o sea, sí tienen razón. Sí ha pasado mucho que los que se postulan, los que casi siempre alzan las manos son los que terminan yéndose. Como que te sientes con esa confianza de que vas a volver, pero pues al final es un volado, es. Pues sí puede ser como que de suerte, porque sí pasa, ¿eh? O sea, hay tiros que por más que lo entrenes, no se te dan. Y pues a la otra, pues por suerte sí se le dan, entonces. Pues así toca, malamente nos ha tocado mucho a nosotros los rojos, pero pues, ¿qué le hacemos? O sea, uno obviamente no se quiere salir y así pasa. Itza Laye guión bajo, saludos desde Kansas, te dice. Saludos, Itza. Un saludo. Por soy Nayeli. Hola, Nayeli. Saludos, saludos a la familia Ortega también del Estado de México. Saludos a la familia Ortega. ¿Con quién no te llevabas bien de los azules? Te pregunta Yahaira Elizabeth. Miren, la neta voy a ser bien honesta. Me llevé muy bien con todos. Pero con la que menos conviví, o sea, con la que casi no hablé tanto fue con Maki. Es un poquito más, o sea, como que no empatábamos tanto, digo, nunca discutimos ni nada. Muy, pues muy buena. La neta es muy buena persona, pero casi no hablábamos. Entonces creo que ella se podría decir como que no empaté tanto con ella. Perfecto. Preséntame a Alan, por favor, lo amo. Te dice saludos desde Monterrey, Caro Quiroga. Ok, Caro, yo te lo presento. Vas a ver, el futbolista de Alan. Mis favoritos son el equipo rojo directos a la final. Ojalá, van a ver que van a ver rojitos ahí dentro de la final. Te mando muchos saludos desde Uruguay, Sol Correa 82, mira otra vez, pasando las fronteras. Hasta Uruguay, un saludo hasta allá. Qué padre que nos están viendo desde allá. Eres una guerrera, te amo y te extraño, te dice Ailén Camacho 6. Ailén, muchísimas gracias. Pues traté de pelear lo máximo que pude aquí adentro y pues ya, ya tocó irme. Qué triste. Exacto, también Rando 81, en serio, no lo vi porque saliste hoy. Bueno, viles la nueva noticia por si hay algún, justamente un despistado. Rosy que nos dio la noticia de que iban a haber ahora dos eliminaciones por semana porque iban a cortar la temporada para la nueva que viene de All Star, entonces pues ahora cada jueves y cada domingo va a haber un eliminado y pues la suertuda fui yo en salir primero. Compró boleto rápido en la ripa. Sí, sí, quería estrenar. Es exacto, en esta semana fue jueves de eliminación, aclaramos, tú saliste hoy jueves, pero a partir de la siguiente semana son viernes y domingos de eliminación. Ahí está. Es decir, vamos a tener dos eliminados por semana y por supuesto aquí los vamos a tener en TikTok y la gran final en vivo también, Yeye que nos dijo la máxima autoridad. Ah, el 30 de enero. 30 de enero completamente en vivo vamos a tener. Para que la vean, eh. Obviamente puros rojos, puros rojos. Cuatro hombres, cuatro mujeres llegan hasta ese último día. ¿Hay alguna pareja del equipo rojo de las... Pues que yo sepa, bueno mi equipo no hay ninguna pareja, pero del equipo azul, pues no, tampoco, digo no sé, pero creo que no, creo que todos, todos bien. Todos bien, ¿no? Amiguitos. Todos amigos, hermanos, familia. Exacto, convivir. No pareja, somos puros, puros hermanos, pura familia adentro. Entonces, sin parejas. Convivir tantos días, yo creo que ya no puedes ver a alguien de esa manera. Sí, no. Saludos desde Oaxaca, te dice Fercho Zurita Oficial. Fercho, un saludo para Oaxaca, ya me han puesto muchos de Oaxaca, qué padre, un saludo, habrá que ir porque no conozco Oaxaca. Yulisa-canal-29, te deseo lo mejor, bonita, eres la mejor, mi yeye. Ay, Yulisa, muchísimas gracias. Diste lo mejor, no te preocupes, los joshitos, sabemos que eres una reina. ¡Ea, joshitos! Te dice... ¡Qué padre! Fíjate, ya sí, con tus manos, o-chitos. ¡Joshitos! ¡Qué increíble, no lo había escuchado! Bueno, ya tienes que... Ya se van a llamar así. ¿Cómo te llevabas con Solecito? Ella dijo que eras su favorita, su roja favorita. Sí, muy linda persona, la neta, siempre fue súper buena. Aunque éramos rivales, pues siempre como que... Yo siempre tengo el lema de... O sea, amigas fuera y dentro de la cancha, entonces... Sí había esa rivalidad, obviamente, dentro de la competencia, pero sabíamos que afuera pues éramos amigas, entonces... Es una increíble persona y la quiero mucho y... Pues también la admiro, entonces... La neta... ¿Cómo sigues de tu lesión en el hombro? Lo hiciste muy bien, Yeye, te pregunta... Oshki. Oshki, pues... ¡Ay, vamos! La neta... Sí... Sí estoy preocupada porque... Desde el día... Desde... Me lastimé en el primer mes que llegué y desde ahí no se me ha quitado la lesión. Es como que la estoy... O sea, la estoy arrastrando y arrastrando. Y pues ya quiero llegar a México para... Pues para checarme porque... Pues tal vez es algo grave o tal vez no. Espero que con pura terapia se pueda quitar o arreglar. Pero pues estamos bien, tranquilas y... Esperemos que... Todo bien. Esperemos que nos dice... El doctor. El doctor, exactamente. ¿Qué planes tienes afuera? Te dice Koppner. Koppner. ¿Qué planes tengo afuera? Pues... Aún no sé. Obviamente ya quiero llegar allá. Ya quiero ver... Pues... Quisiera comenzar obviamente mi academia. Quisiera ver todos esos planes. Eh... También ver qué onda con mi maestría. Si la voy a continuar. Si la voy a... O sea, no tengo idea todavía. Hasta llegar allá ya sabré qué decisiones tomar. Pero... Pues... Lo que más quiero. O sea, lo que ahorita tengo pensado. Pues es... Es ver todo eso de mi academia. Kimberly Guevara 3. Oye, pero ¿por qué dices que no hubo alianza si Pau lo dijo en el avance? Bueno, eso tú ya no lo viste. A ver, pues no he visto ningún avance, pero... A cómo, pues... Yo he estado en el equipo. Obviamente hablé con Pau. No hubo ninguna alianza. No hubo nada. Todo fue legal. Fue justo. Digo, si fuera una alianza, pues miren. Estuviera adentro del hexatlón. Pero pues... Aquí está. Aquí estoy... Con ustedes ya aquí afuerita. Entonces, pues no. No hubo ninguna alianza. Todo fue justo. Y pues... Pues ganaron ellas. Y me tocó a mí salir. Miri-MSA. ¿Cuál fue tu premio favorito? Lo hiciste mejor. Lo mejor. Te vamos a extrañar mucho. Hola, mi... Pues obviamente mi carro. Claro. Un carrito. Imagínense, la verdad. Quiero una vuelta que le mande ya mensaje. Si quieren así un ride, pues ahí me mandan un mensajito. Me marcan en Monterrey. Porque pues allá vivo y allá voy a traer mi carrito. Ya quiero verte lograr todo lo que te propones. Te dice Ana Frech 8. Ay, Ana Frech. Muchísimas gracias, amiga. Sonia Kiara desde Acapulco. Te dicen Glandis Mona. Saludos a Alison y a Kiara. Yeye, merecías llegar a la final. Te dice Daniela Sofía 852. Eras una de las favoritas para llegar a esa... Muchísimas gracias, Daniela. La neta, a mí también me hubiera encantado. Obviamente, pues estaba en mis planes. Pero pues así pasa. El destino no quiso. La verdad, yo siempre... Lo dije también a la serie. Tengo esa fe de que las cosas siempre pasan por algo. Y si por alguna razón tuve que salir, pues así toca. Ya terminé mi propósito aquí en Exatlon. Entonces pues ya veremos qué pasa afuera. Pero pues estoy contenta. O sea, obviamente sí estoy triste porque pues no llegué a donde yo quería. Pero muy feliz de todo lo que logré. Y pues también feliz de ya salir, de poder conocer a toda la gente que me está apoyando. Todos ustedes, de poder hablar con ustedes. Y pues feliz de eso, de ya empezar. Y de ver a mi familia también. Exacto. ¿Qué vas a extrañar del Exatlón? Te dice. Pues imagínense que obviamente voy a extrañar todos los días levantarme y ir a un circuito de también... Pues viví con mil personas dentro de una casa, en el campamento. Conviví con mucha gente. Entonces, se vuelve tu familia. Obviamente los voy a extrañar muchísimo. Voy a extrañar muchísimo también que Rosy, que te esté narrando la carrera. Estar pues parada en la ceremonia, escuchándolo. No sé, todas esas cosas que ven ustedes ahí dentro. Y todo lo que no ven, también voy a extrañar. Se vive. Es una experiencia súper diferente, creo que nadie se lo imagina. Pues voy a extrañar muchísimo todo, la neta. Oye, ¿regresarías si existiera la posibilidad de reunirte nuevamente? Podría ser. Porque sí, sí fue un... Fue una aventura que me encantó. Pero neta, está muy difícil también vivirla. Porque fueron casi cinco meses que estoy fuera de mi casa, que estás incomunicada, que no sabes nada. Y sí, te vas, te ondeas, o no tienes con quién platicar. O sea, a veces te sientes sola. La verdad, yo a veces sí me sentía sola, aunque tenía mil gente aquí adentro. Pero, pues, no es lo mismo que no es tu familia, no son las personas más cercanas a ti. Y, pues, eso es lo difícil de vivir aquí. Entonces, pero sí me gustaría, obviamente, sí ser de Rosique, pero no toda la carrera. Entonces, ya quiero ver como afuera el programa para ver qué decía más de mí. Porque sí te quedas con esa de que, ay, pues, qué dirá Rosique de mí, ¿no? Te queda esa duda. Pero sí, sí. De que no manches que te está narrando la carrera de Rosique. Es emocionante. Eh, un saludo desde Mazatlán, Sinaloa, te dice Dariana.Fonseca. Dariana, un saludo hasta Mazatlán, qué rico. DanielaSofía852, te dice, Alan y Yair dijeron que tú eras su persona favorita y que eran mejores amigos. Somos... Los extraño mucho. Son bien mensos, la neta. ¿Qué opinas de las eliminaciones dobles? Pues... Te pregunto aquí un nombre, un número, un nombre de usuario que no puedo decir por... Pues... No me lo esperaba. Y me hubiera gustado... Bueno, no, la neta, o sea, es que no sé, son... O sea, dos personas por semana está... Está feo. Está rudo. Está como muy agresivo. ...rápido las personas, pero pues se tiene que compactar ya más los equipos porque ya se viene la ronda final. Y pues, por una parte, o sea, está padre tal vez que ya se acorte la temporada porque ya era mucho tiempo. Pero... Pues, sí fue muy rápida la noticia. O sea, sí, es como cambiar rápido todo. Porque, pues, lo que les había dicho, o sea, tú te estás adaptando a que en dos meses se llegue ese momento de ya apretarle más, ya viene la final. Y ahorita no, o sea, es apriétale ya. O sea, es... Está a la vuelta de la esquina la final. Entonces, pues, sí te cambia todo el chip. Sí está muy agresivo las dos eliminaciones, pero, pues, son las decisiones de la máxima autoridad. Entonces, no podemos cuestionarlo. Exactamente. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Yeye, te dice Sergio Jaciel 29. Sergio, un saludo hasta allá, hasta Chihuahua. Saludos desde Cuautla, Morelos. Te dice Max Balbuena 509. Max, un saludo hasta allá. ¿Cuándo se grabó tu eliminación? Te pregunta, Caro Quiroa. Bueno, pues, hace poco. Pues, hace poquito. Ustedes... Esto no es un programa en vivo, es un gran proyecto que lleva su tiempo de grabarse. No les vamos a mentir en eso, pero para qué entrar en detalles, ¿no? Solo hace poquito. Simplemente es grabar. No se preocupen de eso. Hace poquito. ¿Quién te agradó de los colombianos? Colombianos, te pregunto. O, que bajo cero. Pues, casi no comidí con ellos. O sea, sí lo veía y así, pero... No, la neta, ni siquiera me acuerdo de los nombres. No sé. Bueno, cambiemos la pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué tal el equipo de Colombia? ¿Qué tal el equipo colombiano? ¿Crees que sí vino a aportar algo? No, sí, la verdad, sí. Sí vino a aportar, como que también... Ese... Jugar rojos y azules, rojos y azules. Y que vinieran ellos también estuvo padre. Como también ver caras nuevas. O sea, una competencia diferente. Estuvo bien. También sí tenía nivel. Algunos sí tenía nivel, otros no tanto. Porque algunas, por ejemplo, algunas niñas sí eran... Que estuvieron en un hexatlón pasado. Entonces, sí... Sí se veía el nivel de diferencia de ellas. Y también de algunos hombres. Entonces, sí... Sí fueron buenos competidores. Perfecto. Y justo, como dijo Rosy, que los estaba preparando. Los estaba preparando. Sabemos que va a pasar. Y ya estamos llegando ya a la parte final de este TikTok Live. Un mensaje que le quieras dar a toda esta gente que nos está viendo... A través del celular, aparte de la pantalla de su celular. Pues nada, súper agradecida de tener este espacio ahorita de platicar con ustedes. Ya quiero también salir para poder platicar un poquito más. De contarles mi experiencia que estuve aquí adentro. Pero estoy muy contenta, muy agradecida. También por todo su apoyo. Y pues estoy tranquila. También estoy feliz. Estoy triste. Tengo varias emociones encontradas. Pero más que nada tranquila y agradecida. ...adentro. Sé que me estuvieron apoyando. Y que tal vez querían que estuviera más lejos que llegar hasta la final. Créanme, a mí también me hubiera gustado mucho. Pero pues, ustedes vieron. A veces no se da el tiro. Y así pasa. Cuestiones de... Que todo este escrito, así se quiso. O sea, pues no era para mí. Y pues ya feliz, contenta de poder regresar a México. De, pues como les dije, de conocerlos. De hablar con ustedes. Y pues ya tener mis... O sea, emprender lo que quiero. Esos planes que estuve aquí pensando. Y pues ya, nada más. Justamente, Yeye, para... Ya fuera de Hexatlón. Están las redes sociales. Repite las redes sociales por si hay algún despertado por ahí. Para que me sigan, en Instagram me tengo como yeyepg. En Twitter, yeyeperez96. En Facebook, pues también me pueden buscar. Ahí estoy, yeyeperez también. Todo es muy... Nada más búsquenme como yeyep. No hay tantas yeyep en el mundo, creo. Entonces está muy fácil. Pero sí... Yeyepg. Sí, tiene que ser así, creo. Bueno, tú tienes que... Si no hay, búsquenme. Ahí estoy. Pero de qué hay TikTok? Hay TikTok. Sí, sí tengo TikTok. Prometo cuando llegue que voy a hacer contenido, que les va a gustar. Y pues para que me conozcan más también... O sea, me conocen aquí adentro, pero afuera ya va a ser mi vida normal, mi vida rutinaria. Para que me conozcan. Y pues yo también conocerlos. Ahí espero que me sigan y pues ahí estaremos platicando. Pues ahí están las redes sociales de Yeye. Vayan en este momento. Bueno, en este momento no. Instagram y ahí estaré agradecida por tenerlos. Y pues como les dije, platicar con ustedes y ahí les contesto. Ahí preguntitas que tengan. Ya les contaré mi experiencia y pues espero conocerlos pronto. Perfecto, Yeye. Pues bueno, llegamos ya al final de este TikTok Live. Te deseamos lo mejor para...